Desde el comienzo de la creación Dios creó todo pensando en nosotros Dios creó al hombre en sustitución De los que le adoraban en la gloria Y como quisieron ser un Dios Pero echados y ya no había Quien adorara en la gloria Dios creó al hombre para que le adorara En la gloria por siempre Desde el comienzo de la creación Dios creó todo pensando en nosotros Dios creó al hombre en sustitución De los que le adoraban en la gloria Y como quisieron ser un Dios Pero echados y ya no había Quien adorara en la gloria Dios creó al hombre para que le adorara En la gloria Oh, 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 siempre En la gloria Gracias por ver el video.